Guillermo Yacobio, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, reporta que a pesar de que están produciendo menos cantidades en productos de exportación, el precio internacional ha subido un 25%. Si bien es cierto que han bajado las exportaciones en términos de los kilos, porque tuvimos una baja en términos del volumen exportado del 11.1%, pasamos de 1.030 millones de kilogramos a 916 millones de kilogramos. Es decir, es una disminución de 114 millones de kilogramos. Pero hemos sido bendecidos con los precios internacionales que han incrementado un 25%. Entonces, a pesar de que estamos produciendo menos y exportando menos, estamos vendiendo más. Es decir, que el valor exportado es más grande porque los precios internacionales han estado subiendo. Yo creo que eso es importante. Estados Unidos, El Salvador y México son algunos de los países que más solicitan los productos de nuestro país. Países que siempre demandan más nuestros productos, en primer lugar están los Estados Unidos. En lo que va del año hemos nosotros exportado 563 millones de dólares. Y después sigue El Salvador con 118 millones de dólares, Costa Rica con 54 millones, México con 44 millones, Guatemala con 43 millones. Y el primer país europeo con 34 millones es Bélgica. Después, el primer país asiático es Taiwán en la posición número 7 con 32 millones de dólares. Después tenemos Reino Unido con 27 millones, Honduras con 26 millones y también tenemos a Italia con 22.5 millones de dólares. Entonces, esos son los 10 países en donde nosotros enviamos nuestros productos. Es importante mencionar que pospandemia los Estados Unidos ahorita está teniendo una recuperación económica que está influyendo positivamente en los precios internacionales de los productos que nosotros exportamos. Además, estamos viendo también que hay proyecciones del Banco Mundial, proyecciones del BID, proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que están estableciendo un incremento en los productos internos brutos de los diferentes países a donde nosotros exportamos. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.